Hoy en La Neta TV te traemos la respuesta de Shakira sobre su nueva ilusión, y es que el entorno más cercano de la cantante colombiana ha negado las informaciones que apuntan a que ella podría estar de nuevo enamorada. Se dice que el escogido es un presentador de televisión. Y bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, bienvenidos sean a La Neta TV. Comenzamos. Sabemos que hay información que apunta a que Gerard Piqué ya es cosa del pasado, porque Shakira se ha pronunciado al respecto de los nuevos chismes en torno a su persona. Y es que se dice que la cantante encontró el amor en Miami, lugar al que espera mudarse en los próximos días junto a sus dos hijos Milan y Sasha. Al parecer, la identidad de este nuevo amor al otro lado del Atlántico sería un famoso presentador de televisión, Carson Daly, con el que la colombiana llevaría ya unos cuatro meses de relación e información de sus continuos viajes a Miami a través de los paparazzis. Este chisme está desmentido categóricamente desde su entorno más próximo, que según cuenta el periodista Saúl Ortiz, quien asegura que ella no tiene ningún romance en la clandestinidad ni ha rehecho su vida. Ella está centrada en sus nuevos proyectos profesionales y en su viaje definitivo a Miami todavía sin definir. Una información que posiblemente se irá ampliando en los siguientes días y sabremos más a través de las canciones creadas por la barranquillera. Pero ¿Quién es Carson Daly? Nació el 22 de julio de 1973 en Santa Mónica, California, y es el presentador mejor conocido en la televisión americana por sus 15 años de experiencia en frente de las cámaras. Pero se sabe que Carson Daly, aunque los chismes apuntan a que él y Shakira tienen un romance, se sabe que Daly está casado desde el 2015 con Siri Pinter, quien también tiene cuatro hijos con el afamado conductor de televisión. Así que a menos que hayan abierto su matrimonio, no es posible o sí es posible que Shakira y él estén envueltos en un romance. Déjanos en los comentarios saber qué opinas respecto a este mitote. Y si te gusta nuestro contenido, recuerda darnos un corazoncito aquí abajo para saber qué te gusta y qué te traemos en la siguiente emisión. Me despido. Si ya llegaste hasta acá, regálanos un like y comparte. Nos ayudas a seguir creciendo. Y si eres nuevo o nueva, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Subimos contenido todos los días. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro video. Bye.